¿Mmm? Sí, Iguaja ¿Cuál? ¿Eh? ¿Ibala o...? Jaspion Jaspion No, Jaspion también, ¿eh? Sí, Iguaja, el chavo No, no lo había visto, boludo, y le disparaste y el chavo no pare Los otros son dos pedazos Sí, ese estaba mirando No meten un tiro los pibes Ah, muy malo, ¿eh? Ah, bueno Ah, la no pega, ¿no? No, 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 no Escuchame ¿Vos que estás viendo a Dybala? Dybala, eh Sí, sí, sí Informal, informal Espera que de acá, que este me cambia, boludo Salí Dybala ¿Lo banearon? ¿Lo banearon? No, no lo banearon Sí, mira Sí, 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 sí Sí, baila DX4 DX4, ese código es cuando te baneaste ¿No es Delta Delta? ¿Eh? D, D, creo que es, eh, el de baneo No, 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 D, cuando te saca así y te pone el código ese Cuando te saca por alerta te dice, sea expulsado directamente y te mande Al Haspion quiero ver, amigo a mí me mato a este, ahora no le pega a nadie, eh No, no, no... No, no, no he usado a Hadion más menos No, 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 qué... la bola No le pega a nadie a él, boludo Antes a nosotros nos salió disparando Yo lo enluché, wey Bueno gente, me voy a dormir, tengo los ojos cuadrados, me voy a ir hasta el kiosco y me voy a acostar, nos vemos. Vamos, descansen. Chao, dormi. No, dormi. No, dormi. No, dormi. No, dormi. No, dormi. hehehe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!